Con 4 hectáreas de tierra dedicadas al cultivo de plantas medicinales, la joven campesina Claudia Fabregat ha hecho historia sin descuidar la atención de sus hijos y su hogar. Incrementar las variedades existentes en la finca para así poder aumentar en el territorio la elaboración de medicamentos es su principal objetivo. Única de su tipo en la localidad, en la finca de los ovinos se aprecia el avance de cultivos como toronjil, orégano, caña santa, entre otras. Su dueña aseguró continuar reforzándose para obtener más calidad y así contribuir a incrementar los volúmenes productivos de cara a la soberanía alimentaria. María Elisa Alcedo Morales, Noticias U.